Oigan, pero otro que sigue en jaque, pero por sus polémicas de amor. Es Gabriel Soto, que le echa más leña al fuego con su ex Heraldín Bazán. Gabriel Soto está feliz porque en su casa todos aman a su novia Irina Baeva. Toda mi familia la quiere muchísimo y bueno, saben que es mi pareja y saben que estoy enamorado y saben que estoy feliz. Y ellas también se han ganado el cariño de toda mi familia, no solamente mi papá, mis primos, mis tíos. Ella conoce a toda mi familia, entonces pues sí, es mi pareja. Hablando de su romance, aprovechó para aclarar que su padre no ofendió a Geraldín Bazán al decir que por primera vez ve feliz a su hijo. Se refería a una cuestión de relación, porque mucha gente dice, ay, ¿nunca fuiste feliz cuando nacieron tus hijas? Pues evidentemente sí, o sea, no hay que ser tontos, ¿no? Pero finalmente mi papá se refería a una cuestión de relación, ¿no? Como hombre. Y bueno, pues sí, me ve feliz. Y también reaccionó a los comentarios que Laura Bozzo ha hecho en su contra, tachándolo como uno de los desgraciados del espectáculo. Irina lo dice también y yo también lo digo, hay que tomar las cosas de quien viene. Lo que sí es que te digo que es una tristeza que hay una mujer que se exprese con esa vulgaridad y sobre todo en un tema que ni siquiera le conviene, más bien ni le incumbe, ni le interesa, ni le afecta, ni mucho menos. Para en vivo, Carlos García. Bien hecho, Gabriel, bien hecho. Totalmente. Cordialidad y respeto, hombre. Pues total, ya se divorció, ya está haciendo su vida. Y también aquí la queremos mucho a la Irina, a todos mis compañeros camarógrafos y yo. Sí, como no, pues es una belleza, ¿no? Pero está bien lo que él dice. O sea, al final, esta señora, ¿qué? Hay que tomarlo a quien viene ni le compete el asunto. Y ella está ahí hablando mal de otra mujer, lo cual es muy bajo para una persona. La verdad es que me alcanzo su comentario, pero qué bueno que ellos lo toman con ese... Con esa sabiduría, ¿no? Pues sí. Oye, y el papá dijo un comentario muy lindo. O sea, veo feliz a mi hijo, qué bueno. Eso es bonito. Cómo no, porque yo creo que los papás saben cuando uno está contento, ¿no? Y si el papá lo está viendo bien es porque está bien. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, también hablamos con Irina Baeva, precisamente, que nos aclara varios de los rumores que la persiguen y la mantienen en el ojo del huracán. Irina Baeva respondió a los rumores de que ella será la próxima protagonista de la obra, Aventurera. Yo sé que se va a hacer la aventurera. Yo no he tenido ningún tipo de invitación por parte de Juan Osorio, que creo que él es el que la va a hacer. Pero no, hasta ahorita no sé nada de eso. Y en cuanto sepas, sí es que... No, o sea, sé que es una gran obra. Es como que he escuchado mucho. Y respondió si en dado caso tomaría lecciones de Niurka Marcos, quien arrasó con ese personaje. Pues mira, yo creo que sí, ha sido una de las más emblemáticas. Realmente, pues siempre está padre tener como tips de alguien que ya ha hecho ese trabajo y que te pueda ayudar. Porque pues aprender de otras personas, yo creo que pues para eso estamos, ¿no? Finalmente. Entonces, claro que sí. La rusa también opinó de una supuesta guerra de popularidad entre ella y Geraldine Bazán en Instagram. Es que la vida no se trata de like, Dios mío. No, la vida no se trata de likes, no se trata de competir nadie con nadie. Y finalmente, pues mira, yo lo que sí pienso es que, y yo te lo puedo decir con mucha seguridad, es que la gente siempre va a hablar y siempre va a encontrar en algo positivo, algo negativo. Ni modo, pero no puedes vivir tu vida volteando siempre a ver la opinión de los demás. Al cuestionarla más sobre la ex de su amorcito, estalló contra la prensa. Esos temas ya, ya chicos, esos temas ya, ya todo esto. Para En Vivo, Cris Ortiz. Y de pronto se fue, pues es que claro, no se ven en Cuyapu. Ya no quiere hablar de eso, ya pasó. Y la verdad es que ella sí lo tomó con muchísima madurez, todo el bullying que recibió y todo, porque al final de cuentas también estuvo duro lo que ella sufrió. Y supo salir adelante y tomarlo. ¿Y cómo la ves para aventurera? ¿Si crees que dé el ancho de cantar y bailar como se tiene? No sé si cante, no sé si baile, pero yo creo que todo eso se puede aprender y a lo mejor lo hace muy bien. De que está chulísima, está chulísima, pero de que baile y cante habrá que ver. Sería un cuerazo de aventurera. ¡Gracias!